Atención, mensaje de Trán a los comunistas, no solo a Maduro, al Sacamanteca Maduro, sino también al presidente de Cuba. Insinúa que podría acabar con la dictadura cubana. Vean el siguiente vídeo. El pueblo de Cuba está viviendo terrible food shortages, energía blackouts, pobreza, política repression, y religiosos persecuciones. I want the people of Cuba to know that we are watching what is happening in Santiago very closely. We are watching it every single minute of the day. We are with you. Under my administration, we will return to being very strong on the oppressors. Unlike crooked Joe Biden, who has been very weak on the communists, I stand with the Cuban people. He does not stand with them. He doesn't care about them. He couldn't care less. I echo your call for the release of political prisoners in Cuba and for the free and fair election that we have to have. You have to have free and fair elections. Our country has some problems with that also, by the way. Most of all, I share your vision for a Cuba that is safe, prosperous, and free. God bless the Cuban people, and God bless America. Thank you. Tenemos, amigos, el mensaje que lanzó en su momento Donald Trump. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde Nueva York. Maybor, Donald Trump está mandando mensajes muy claros, en este caso a la dictadura cubana, a la dictadura de Venezuela, luego lo veremos. Los problemas, todavía son muchísimo más claros, vemos un cambio radical en la administración americana respecto a los problemas en Sudamérica. Esos problemas parecían que estaban dejando de lado, pero se han visto ellos que sí les afecta directamente. Han visto que había una invasión inmigratoria, que se le ha llenado el país de delincuentes. También vemos que se le ha llenado el país de posibles terroristas. En definitiva, están viendo que eso, que lo dejaban de lado, es un problema para los Estados Unidos. Ciertamente es un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos y se hace un especial hincapié en todas las propuestas que ha hecho el gobierno que va a entrar en mandato a partir del 20 de enero. Hoy se realizaron una serie de nombramientos que hacen creerle a los estadounidenses que va a haber una lucha férrea, no solamente contra los modelos autoritarios que están copando a América Latina, sino también aquí internamente, por esto que han nombrado gente de línea dura en puestos claves, como por ejemplo, como attorney general, es decir, como procurador de la nación, está uno de los hombres más fuertes, Matt Kahn. Igualmente se ha hecho mención a todos los trabajos que se van a hacer hacia América Latina. Y hacia América Latina, entendiendo esto con los modelos autoritarios, entre ellos el de Cuba, el de Venezuela, el de Nicaragua, y también se ha hecho un señalamiento que va a ubicarse para que se trabaje en conjunto con los socios de la región, principalmente con Argentina, porque el asunto está integrado también y no podemos dejar de lado, Jesús, que China, Rusia e Irán han hecho espacios muy importantes, no solamente por aliarse a estos regímenes de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, sino también porque forman parte de todas estas estrategias que se han girado en torno a esos modelos. En Bolivia, por ejemplo, está el tema muy fuerte y el mismo gobierno del presidente electo Donald Trump dice que se va a referir a esos aspectos. Bolivia con el tema de Irán, con el uranio, con todos los materiales que son importantísimos para el crecimiento de esta industria que, sin duda alguna, está en contra de los intereses de la paz y de la región. Y también se ha dicho, y eso es muy importante destacarlo, que los socios principales de esta administración a nivel de América Latina está buscándose que sea México. México porque está al lado de los Estados Unidos, porque forma parte del Tratado de Libre Comercio y porque se cree que en Claudia Chainbao, que es una persona de izquierda, pero que tiene una intención de trabajar con la Casa Blanca, con su nuevo inquilino, ha señalado que está en disposición de conversar hasta qué punto es interesante para México recibir también los beneficios de ser un aliado estratégico de la nueva administración, todo con el tema migratorio, que es muy fuerte y que se van a generar nuevos acuerdos, pero también con la lucha del crimen organizado transnacional, porque la frontera mexicana-estadounidense trae grandes, pero grandes problemas para América Latina y como tú bien lo has dicho, hay la entrada de personas que presuntamente son terroristas y que están aquí y que gracias a la frontera de políticas abiertas, lamentablemente la administración no tiene la capacidad para poder determinar en la entrada quiénes entran, quiénes son, de dónde vienen y eso pareciera. Al menos eso es lo que se está prometiendo con la nueva administración, que se va a parar, que México tiene que cooperar y esas cooperaciones van a ser, si se quiere, entrelazadas con acuerdos de carácter comercial y económico, cosa que a México le interesa muchísimo. Quiero leerte un tuit que habla de que Trump le ha dicho directamente a Maduro que no va a pasar del 2025. Ahí lo tenemos, Maduro no pasará del 2025. Dicen, este miserable y genocida le llegó la hora con Donald Trump. ¿Crees que Maduro va a pasar del 2025, Mayburg, o verdaderamente va a pasar más de lo mismo? Mira, no sé si va a pasar, no tenemos una bola de cristal. Lo que sí es claro que a partir de enero 2025 van a haber cambios sustanciales en la política que se ha utilizado en este gobierno y en el que viene, en relación a Venezuela. Vale la pena destacar que hay tres aspectos que ellos han señalado como indispensables. El número uno, parar la inmigración y con ello un grupo de criminales que está adiestrado, alienado por el régimen de Nicolás Maduro y que en estos momentos está determinado por un grupo que se llama Tren de Aragua, pero también hay otros como el Tren de Topullito, el Tren de Bolívar, etcétera. Esa es la primera parte que el gobierno de Donald Trump va a adelantar. La segunda tiene que ver con el impacto que va a tener en materia energética. El presidente Donald Trump ha señalado que va a incrementar la producción de petróleo interna a través de no solamente permitir que se explore y que se explote el petróleo de los Estados Unidos, sino también hacer una línea de alianzas con otros gobiernos. Y por supuesto está el tema de lo que es la parte política y de negociación, que no sabemos hasta dónde va a llegar. Hay dos narrativas impuestas. Una, por supuesto, tenemos a Marco Rubio, el primer secretario de Estado latinoamericano que se la tiene jurada a Nicolás Maduro, al régimen de los Castros y a Daniel Ortega, entre otros, porque ha tenido una clara disposición de luchar en su contra porque es un ciudadano americano-cubano que conoce muy bien la región. Ese tema va a ser fundamental a la hora de tomar decisiones. Y otro aspecto es que Venezuela, y particularmente el régimen de Nicolás Maduro, se ha convertido en un problema que tiene que ver con la seguridad nacional y hemisférica. ¿Por qué? Porque además de tener un núcleo criminal terrorista, tiene alianzas estratégicas con gobiernos que son hostiles a los Estados Unidos, principalmente Rusia, China, Irán, y también ha sido un asentadero de grupos del Medio Oriente como Hezbollah y Hamas. Y por supuesto esa línea que se ha trazado desde el inicio del régimen de Hugo Chávez con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, con el ELN, con otros grupos criminales que se encargan de enviar cocaína a los Estados Unidos y por supuesto los famosos carteles del norte del valle, el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, y uno muy importante porque muestra esa alianza estratégica entre el poder político, el Estado y el crimen organizado como lo es el cartel de los soles. Pues Maybor, como siempre, un placer pues tenerte aquí en el Mundo Arrojo y recibe un gran abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia.